Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Y le dije a ella, pues vamos a hacerle una ayuda y algún dinerito, si tú quieres, si entiendes bien todo, escuchas y todo, ¿cómo te llaman? Irán, Irán, así como se llaman, ¿y me dice a quién es Irán? Por las cuatro. ¿Y tú solito no hay alguien que no, tu mamá, tu hermana que te ande cuidando? Sí, no, 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 no. Oh, no andas lejos, no más aquí cerquitas. Sí. Pero aquí cerquitas no te vienen a cuidar ni nada, tú sabes ya cuidarte, ¿eh? ¿Trabes cuidarte, Jobia? Casi, ¿no? Pues yo te ayudo con algo, eh, yo reparto de a mí de lo que me da el internet, de lo que nos da Dios, el universo, y yo lo reparto con gente como tú y yo le dije vamos a darle un dinerito si él quiere pues si te caen bien que vas a hacer en que los gastas cosas que ocupas para medicina y todo eso a ver vamos a ver con cuánto te ayudamos aquí pero aquí está una bolsa grande es esa y dónde lo puedo poner allí en el medio aquí en la esquinita está donde se abrió ahí si está bien ahí ok te voy a echar 200 dólares a dios que a dónde vas ahorita o qué o no saliste a dar una vuelta a distraerte un ratito caminar y así pero no a ti también gastas en algo que te ayude ahí algo que ocupes este un retoma no tomas remedio esto no este pura pura medicina échale de vez al pan unos remeditos también para que agarres más pilas pero a mí me gustan mucho los remedios lo que es no sé si conoces el árnica el gordo lobo has escuchado el eucalipto todo eso lo tomo yo me gusta tomar tomate las hojas de guayaba hay un remedio allá de Michoacán que se hizo muy famoso se llama guachalalal es decir normal y tú naciste aquí has de ser conocido te conocen gente yo creo que no verdad que sí no puedes menear tu cabeza verdad que no por eso te veo que le haces con las cejas y ya sé que quieres decir que sí pues te entiendo qué te pasó naciste de chiquito sí ya tienes varios años sí 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 me dio gusto conocerte y pues ahí la gente va a mirar y más ojalá le manden un mensaje te llamas irán hay que le manden un mensaje bueno ahí algo positivo unas tres bendiciones este una oración algo para que para que le vaya bien si crees como laagan a mis horas en mi historia ¿Sí? ¿Quieres en Dios? Sí, ok. Ahí para que la gente le mande un mensajito allí, que se recupere, que agarre más energía para que se ve bien activo. Porque los milagros existen y de repente uno empieza a ver cambios. De repente, nada es imposible en la vida. Pues ándale pues, cuídate mucho. Adiós, adiós. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!